¡Virtua Tennis 2! Vamos a jugar exhibición, vamos a jugar un partido a 4 juegos, a ver que tal, vamos a poner en desempate, vamos a poner en difícil, hay muy difícil también, hay 16 jugadores y 8 tenistas masculinos, 8 tenistas femeninos, he estado antes comentando y tal, lo que pasa que tengo que parar la grabación y comenzar de nuevo porque el juego iba bastante lento y no se si lo abré, solucionado, pero bueno, vamos a jugar contra Tommy Haas, soy Carlos Moyá, aquí tenemos diferentes torneos, pero vamos a elegir el de Francia, a ver que tal se ve, y bueno, ponía ahí un poquito la hora del día, ponía el terreno, ponía también hasta la capacidad de dicho estadio, lo cual guay. Vale, creo que ahora va mejor, sí, 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 era el V-SIM, gente, era el V-SIM que me está fastidiando, colega, ahora me va a 60 FPS completamente. Y dirás, Pablo, bueno, ahora no pillo ninguno, claro. El V-SIM, porque lo tenía activado, estoy en un emulador. Madre mía, este juego lo dominaba yo en su día, bueno, este no, el Virtua Atenis 1, porque el Virtua Atenis 1, a ver, el círculo. Bueno, aquí me va a reventar. ¡Ay! Le da el triángulo, jaja, le da el triángulo para hacer el globo y el triángulo es cambio de vista, tú. Un cambio de vista bastante feo. Tírate, buena. A ver este corte, ¿eso qué era? ¿Eso es un globo? Me cago en todo, pues ya he perdido el primero. Pero bueno, vamos a ver unos partiditos, vamos a ver el modo carrera, aquí yo estoy aquí atrás. Me ha hecho una dejada el mamón, me ha hecho una dejada. Hay dejada y es más realista que cualquier juego nuevo actual, ¿eh? De tenis, manda huevos, también te digo. Vale, yo puedo poner la vista... ¡Madre mía, qué derecha! ¡Mírala, mira la cámara de repetición, esta es mejor! Bueno. Claro, yo es que así, con los controles invertidos... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Además ahora tengo que sacar allí. ¿Por qué? Porque este... ¡Ah, no, no, no! ¿Cómo? ¿Qué hay? ¿Cambio de... o sea, esto está mal, ¿no? ¿Cambio de lado cada dos por tres? ¡Ah, a lo mejor la vista está para cuando saque! O sea, el que saca es el que se le ve la espalda, ¿no? Puede ser que sea así, porque si no, no tendría mucho sentido. Y esto es difícil, no muy difícil. Tú, flipalo. Nos invertimos derecha. Ahí está. ¡Buena! ¡Sí, señor! El primero. Levantamos la mano. Ahí... ¡Ah, no, no, no! Era el manguito ratador, ¿no? Vale, quería que lo estábamos celebrando. ¡Buena! Ahí al revés. Mierda, es que me... Yo tengo el problema de moverme antes de saber a dónde va la bola, tío. Mira que en mi época de portero, yo era lo opuesto, ¿sabes? Yo siempre decía, a ver, los porteros son todos unos mancos. No se me daba mal, la verdad. De portero. ¿Por qué? Porque esperaba al momento. O sea, hasta que yo no veía el balón salir del pie del otro, yo no me iba pa' un lado. Madre mía. Me la juego. Es que, claro, me la juego, pero... Tiene unos cuantos detallitos. El público está bastante bien, aunque creo que son como una especie de gif o algo así. Pero, a ver, a ver, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar esto. Vamos a jugar así, a ver qué tal. Lo que pasa es que así... No sé, es como que el personaje está muy comido, ¿no? ¿Buena? Ahí está. Mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor. A ver si definimos también la red. Hablando de red, ahí está el señor que mira si la pelota ha tocado en la red o no. ¿Habéis visto cómo me he invertido de derecha? ¿Llegamos? Llegamos. Ahí ya no. Es que está demasiado cercana. Es tercera persona, pero no sé si es porque da... Da contra la pared o algo. La hemos boleado ahí. Ahí está. Buena, 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 buena. ¿Vale? Eso es un globo. Da igual, boleamos. Sí, señor. Bueno, la estrategia. Toma ya, fuera, ¿no? Estupendo. Buena. Vale, buena. Ah, chaval, qué lástima. Lo recoge pelotas, miran a la bola. El juego es muy rápido. El juego es muy... Bueno, me ha ganado 4-0 en menos de 5 minutos. Es flipante. Vamos a finalizar y vamos a ir a la gira mundial. Yo creo que ya estoy listo, ¿no? Para la gira mundial. Vamos a echarnos una y así vemos también el editor y todo. ¿Vale? Aquí tenemos un señor. Vamos a ponernos... Men, venga, me ha convencido el nombre, el bueno de Men, pero... ¿Y el apellido? Ah, vale, que es el nombre. Pues mira, ya está. Vamos a... Vamos a... ¿Cómo se borra aquí? Así. Vale. Vamos a poner... Además están las manículas por aquí arriba y las manículas por abajo. Vamos a poner Pablo. O PJ. No, 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 no. Vamos a poner PJ. Toma por culo. Bien. G. Venga. A ver la profundidad de las caras. Vale. Esta se distingue un poquito más. Están como muy enfadados. Me gusta. Piel. ¿Vale? Un poquito más oscuro. Más así. Y más anaranja. Más moreno. Pues vamos a ponernos así mismo. Pelo. Tenemos dos. ¿Vale? Tenemos tres con gorra y cuatro con gorra hacia atrás. Tenemos también cinco y seis. Tenemos unos cuantos aquí. Tenemos calvo. Algo que no tiene algunos juegos actuales. Tenemos con más pelo o con menos pelo. Lástima. Ah, no, no, no. Sí. Se puede rotar. Así que perfecto. Perfecto. Uy. ¿Y se puede hacer algo más? No, no. Vale. Esperate que he cambiado el color. ¿Vale? Con coleta. La coleta. Me voy a poner una coleta. A ver si se mueve la coleta. Tendrá física en la coleta. No creo. Se puede poner una bandana de estas. O sea, bastante guay. Igual me pongo. Mira, mira los tipos de peinado. O sea, esto ya tiene más personalización que el match point, tío. Es increíble. Es un juego de no sé cuántos años. Desde cuántos años tiene este juego. Mira los pelos. O sea, pero bueno. Pero bueno. Parecemos. Me recuerda uno, pero no me acuerdo el nombre. Vale. A ver. Vamos a elegir. El 12 me mola, ¿eh? El 12 me mola. No está mal el 12, tío. A los Federer en su época. A ver. Mira, con barbita. Es verdad que no se puede personalizar la barba. Pero mira, ya tenemos una barba un poco distinta a otro, ¿no? Así que, bueno. Algo es algo. A ver. ¿Qué más tenemos? El de la gorra. Ahí está. El derecho y tal. Y luego el típico, ¿no? Con los pelos así, ¿vale? Pues vamos a elegir. Vamos a elegir el nuevo por ahí, ¿no? ¿No era? El 12. No. Vamos a elegir el 11. A tomar por culo. El 11 con la típica cola de caballo. Ok. Color del pelo. Rubio. Mira. Este rubio ya es más intensito que el del match point. Y. Este otro, ¿vale? Estaría guay un pelo rojo y demás. Más colores, como digo. Pero tampoco le voy a echar yo. No le voy a decir nada a un juego que es de 1900 y pico. Bueno, no sé. Ahora miraré de qué año es. Tenemos altura y peso. Es que podemos poner hasta la altura. Y el peso del tenista, tío. Vale. No sé cuánto son 6 pulgadas y tal, tío. Pero bueno. Peso. Vale. Nos vamos a quedar así. Creo que estoy gordo, pero bueno. Jugador, mano. Lo ves. Juego. Y te pone mano derecha o revés, individual o doble. Vale. Con doble mano o con una. Vamos a elegir con una mano y vamos a ser zurdos. ¿Por qué? Pues yo siempre suelo elegir lo que no es normal. Y bueno. Lo que vendría siendo ya la raqueta. La tenemos, por ejemplo, azul, roja. Me la voy a poner roja la camiseta. La tenemos también azul, por ejemplo. Me la voy a poner yo, ¿eh? Es que soy mucho azul, amigos. Pantalones cortos. Pantalones cortos, sí. Pero ¿de qué color? Pues me la voy a poner negra, ¿eh? Me la voy a poner negra. Y muñequera. Ya la muñequera es más realista. Mira, derecha. O ambos. Ya la muñequera es más realista que... Me voy a poner solo en muñequera... En la muñequera derecha. ¿Por qué? Porque con la derecha boto las pelotas. Y no tengo que llevar... O sea, si me quiero llevar el sudor... O sea, si me quiero secar el sudor con la muñeca... Con la muñequera, pues... Es con la muñeca de las bolas. No de la propia raqueta. Con lo cual es más cómodo. Si le estoy botando las pelotas y demás. No sé. Ni rollo, gente. No tenemos... No tenemos los botines. Una pena. Pero bueno. Ahí estamos. ¿Has acabado de crear al jugador? Sí. Míralo. Aquí lo tenemos. Un jugador... Yo creo que este... Y no va en coña. Yo creo que este editor es mejor que el del Match Point. En algunas cosas es mejor indudablemente. En otras igual no tanto. Ni en otras seguramente hasta pierda. Por ejemplo, en el nombre y tal. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué mujer? Sorpresa. Vale. Vamos a llamar... Vamos a llamarla Antonia. Uy, estoy escribiendo con el Antonia. Vámonos con Antonia. ¿Dónde está la E? Aquí. Antonia. La T. Vale. La O. Estoy ciego. Antonia. Antonia. Vale. Perfecto. Y la tenemos. Muy bien. Cara y demás. Bueno. El pelo. Mira. Pelo corto, gente. Se puede hacer un pelo. A ver. Corto, corto no es. Pero ya me entendéis. Vamos a poner diferentes pelos. Ya tiene la chica esta. Mucho más personalización. Me voy a elegir esta, eh. Mucho más. O la de la gorra. Mucha más personalización. Ostras. Esta, tío. La 5. La 5. Tiene mucho más personalización de pelo y demás. Mira, con una diadema, tío. Flipalo. 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 La 8 me ha convencido. Luego, eh. Nah, 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 nah. Esto es otro level. Comparado con el Match Point, por ejemplo. Esto es otro level. Este juego está años luz. Al menos en cuanto a pelo, eh. Mírala. Con gafas y todo. Todo pro. Vámonos. Y esta que se ha salido de... De artes marciales o yo que sé, tío. Vamos a elegir cuál era. La 9 era, quizás. No. La 9 no era. La 8. Esta. Vamos a pillarnos esta. Me recuerda hasta un poquito a la mujer de Pederer. A ver. Me ha gustado el 1, eh. Me ha gustado el 1, el 1, el 1. Vale. Así. Piel. Blanquita. Oscurita. Menos oscurita. Y tal. Me ha gustado blanca. Vámonos. Vale. Y luego color del pelo. Nada. Me convence. Me convence el negro. Perfecto. Luego cuerpo. Altura. Vamos a medir. Guau, guau, guau. Vamos a medir un poco y vamos a pesar. Más, menos. A lo mejor se ven las piernas más delgaditas. No, no. Vale. Pues yo que sé. Vamos a ponerlo 127. Venga. Y este 5 con 04. Ok. A ver. Si me hago un poquito más alta me harán los globos. O sea, tendrán más complicación, ¿no? En hacer los globos. Vamos a jugar aquí revés. Y revés a una mano. O sea, revés individual. Mano derecha. Yo creo, ¿no? O somos zurdos también. Revés a una mano, tío. A dos. Nada. Vamos a probar a dos manos. ¿Vale? Bien. Gear. Vamos a ello. Camiseta. Vamos a elegir verde, por ejemplo. A ver. No está mal. Faldita blanca. O negra. O de otro color. Rojo. No, no, no. Ni de coña. Mira, está así turquesa. Me gusta. El blanco es que me gusta. Vale. Vamos a elegir el blanco. Aunque yo no soy muy dado de ropa blanca. Porque como es más fácil de ensuciar. Hombre. Aquí conjunto con la diadema, ¿no? Pero es que el rojo destaca demasiado. Vamos a elegir esto, ¿no? Sí. Vamos a elegir este otro. Muñequera. Vamos a elegir también una. Y ya estaría. Y ya está. Has acabado de crear la cuadra. A ver, a lo mejor me he creado una jugadora en vez de un jugador. Porque no sé cómo. He cambiado de tal. Pero mira. Estupendo. Ah, pero no. Míralo. Y los podemos dar. Mira, mira, mira. A ver si potan. Del mareo, ¿no? La raqueta no la he cambiado, tío. Volver a crear. No, ya no. Ya te aguantas. Pero la raqueta se me ha olvidado el color. Le habría puesto un azul seguramente. Al final, hablando de azul. He elegido el azul casi, 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 ¿no? Como veis, coleta ambos. Pero porque me gusta mucho la física, gente. O eso. O tengo una filia rara. Vale, terminar. Invitación. Vale, tarjeta de invitación. O compre. Hace comunicarte que te has clasificado para la gira mundial SPT. Dos jugadores de tenis. Un chico y una chica participarán en la gira. Compite. Esto está muy guapo. Y no sabía que lo había en un juego. Porque yo quiero crear un videojuego. Y una de las cosas que tengo a punta es hacer un modo carrera en el que tú puedas elegir carrera individual con un tenista. Y dentro de ese tenista que sea solamente individual, por ejemplo, masculino, ¿no? Que es el típico que se elige. Y dentro de eso que te aparezcan varias opciones como que te salgan todos los masculinos. Tanto tenistas retirados, o sea, leyendas y tal. Como tenistas top y todo el rollo. Y la otra opción es que solamente te salgan, pues, que no te salgan las leyendas que no tienen sentido. Pero, como digo, para el modo carrera, pues, habría otra opción que yo querría poner en mi videojuego. Lo que sería mixto, en el cual, pues, tú compites en el ranking y están tanto tenistas masculinos como femeninos. Y te puede tocar en un partido, pues, una chica o un chico. Y eso, para mí, es lo más. Me encantaría verlo en un juego. Y en este, ojo, porque parece que se puede hacer, ¿no? Más o menos. Torneo. Tendrán lugar por todo el mundo según el calendario de la gira. Entramiento. Compite en minijuegos para mejorar la técnica de tu jugador. Tienda. Puedes comprar artículos relacionados con el tenis como raqueta y ropa. Y home. Puedes cambiar el equipo del jugador o jugadora y confirmar su habilidad. Intenta crear el jugador de tenis más fuerte de esta gira. Esperamos poder verlo o verla en el campeonato del mundo algún día. Y nada, ahí pone SPT Tour, Saga Professional Tennis Association. No está nada mal, tío. Te mete, te mete. Ahora selecciona un sitio de tu gira. Pues vamos a elegir Españita. Vámonos, ¿estás seguro? Sí. Vale, y tenemos el calendario. Calendario repartido en semanas. Cuatro semanas que componen el primer mes, enero, en este caso. Y, bueno, con diferentes levels, diferentes niveles de torneos. Lo cual me mola bastante. Y ya tenemos un calendario que no está nada mal y que es más completo, por ejemplo, que un juego muy actual. Dentro de lo que cabe, que podría ser el Tennis World Tour 2. Así que, ojo, cuidado. E incluso más completo, en cierto sentido, quizás, que el 2-Spin 4. Ya veremos. Vale, ¿qué estoy seleccionando? Return to Map, ¿no? ¿Entiendes? Sí, vale. Ok, ¿y cómo he hecho yo eso? A ver. Amigo, con Star. Estupendo. Por ahí tenemos Diciembre. Vemos también los torneos que hay. Por aquí Febrero, ¿vale? Digo, ¿2 de Febrero? No, no. 2, el mes 2, ¿no? Vale, perfecto. Pues está guay. Puedes ver el calendario y todo el rollo. Muy bien. Tenemos aquí minijuegos. Stroke Training. Muy bien. Por aquí otro. Este es Mítico. Este creo que también será Mítico. La verdad que hay unos cuantos muy chulos. Este... Ah, sí. Este es el de los aliens que van para adelante, ¿no? La verdad que no han creado ningún minijuego nuevo. ¿Qué pasa? Caribú. Vale. Vamos a ver las nuevas raquetitas que tenemos. Tenemos las del principio. Que están vendidas, ¿no? Así que, ok. Ok, ok, ok. Vale. Y tenemos, pues, lo que vendría siendo el poder, el ángulo y el control de dicha raqueta. Y eso, mola. También tenemos diferentes polos. Mira este, Depresidario. Recién salido de la cárcel. Y luego tenemos ETC. ETC es como complemento, ¿no? Etcétera. Donde tenemos unos botines. Así que guay. Lo tenemos que comprar. Ya tiene... Esto ya tiene más simulación, ¿sabes? O sea... Luego puedes comprar o contratar. Ojo, en tiempo de contrato para jugar dobles. Dobles que tiene el juego. No como otros actuales. Y, bueno, pues, puedes contratarlo por una cantidad bastante alta, ¿no? Unos 10.000 dólares. 10.000 dólares o 10,00. ¿Vale? Gold Coast. Es una broma lo de 10,00. Australia, ¿vale? Tenemos diferentes estadios que poder comprar. Casa Blanca, Mítico también. Vancouver y Río de Janeiro. ¿Vale? Pues... Que guay, tío. Que guay. Vale. Nos vamos de aquí. Y además tenemos a Antonia y a PJ. Tenemos ranking 300, ranking 300. Vamos a elegir a PJ. Porque me da la gana. Y... ¿Esto qué es? Ah, trabajo de pies. Vale. El food work. Y... Vamos. Trabajo de servicio por ahí. Trabajo de volea. Que guay, tío. Vale. Vamos a elegir el trabajo de volea, ¿no? Ahora mismo no hay nada. Así que... Vamos a ello. Vamos a elegir. ¿Quiere competir? Tío, qué guapo. Vence a las máquinas con tiros de volei. Tiempo límite 30 segundos. Y yo... Me está molando esto. Que flipa. A ver. Ese es nuestro personaje. Tiene la cara un poco rara. ¿Hola? Ahora sí. Ahí está. Vámonos. Ostras, soy malísimo, ¿eh? No, me lo creo. Ahí está. Me estoy poniendo nervioso. Vámonos a la primera todo, ¿no? Vale. 2.800 puntos. Y... Joder. Esto es un entrenamiento, ¿sabes? Eso... Está bastante guapo. Vale. Segunda semana, enero, año 1. Perfecto. Pues ya tenemos nuestro primer partido. Que vamos a ver qué tal. Aquí creo que no había dificultad. ¡Hombre! Estamos en el 2 que el level 2. Así que imagino que no tengo suficiente ranking. Mínimo es 250. Vale. Pues vamos a irnos directo con... Pin Crusher. Entramiento de servicio. Vamos a ello. Igual que lo poco... De lo poco. Igual que los bolos derribados con tu saque. Este es mitiquísimo. Vamos a elegir esto. Increíble potencia. Vale. Es que he mantenido pulsado. Aquí no hay que mantener pulsado. Bueno. Máxima potencia, ¿no? Le he hecho cero pin. Ok. Vale. Dejamos uno. Estupendo. Todavía estoy aprendiendo a cómo dirigir la pelota, amigos. Ahí está. Poquito a poco. Ahora intento darle para tirar esos tres. Ahí está. Justo esos tres, decía. Por supuesto. Ahí está. ¿Lo veis? Vamos mejorando. Vamos mejorando. Le voy pillando las cositas. Muy flojito, pero no pasa nada. Vale. Vamos a hacerlo potente y vamos a intentar darle al bolo que está más adelantado y tirar los otros dos. Bueno. Casi. Casi. Ah, hemos fallado. ¿Cuántos puntos? Ah, puntuación 52 de 70. Madre mía. Qué mánico eres, colega. Bueno, no pasa nada. Vamos a competir ahora, así que sí. Level 1. 300 para arriba. Así que tenemos Challenger 1. Sí, señor. 20.000 de oro. De dólares. 20.000 de oro. Como si estuviéramos aquí ahora en un juego de RPG o algo. Vale. Y jugamos ya la semifinal. ¿No? ¿Puede ser? Semifinal. Sí. Ronda. Río del Janeiro. Vale. Vámonos. Te arrebiento. Ah, la hemos boleado, ¿eh? Seguimos boleando. Tranquilito. Terremato, campeón. Vale. Me tengo que acostumbrar a algunas cosas, ¿eh? ¿Vale? Estoy intentando buscar ángulo. Por supuesto, si golpeo profundo, la bola va a ir más rápido. Es que eso es física al final. Vámonos. Vale. ¿El círculo para qué sirve? Sirve para un globo, ¿no? Bueno. Al menos le he dado. No sé. ¿Se está bogeando el juego? Sí. Mira la red. Lo está flipando la red. Nos ponemos de derecha y buscamos ahí. Un paralelo. Vale. Me gusta. Vamos a sacar cortado. ¿O no? Vale. A ver. ¿Y este para qué sirve? Es un globo también. Toma arrebento. Vale. ¿Y una dejada la puedo hacer? No. Me cachis. Vale. Vamos a probar este saque ahora. Vale. ¿Pero cómo hago la dejada, amigo? Bien. Bien. A ver. Teníamos que asegurar. ¿Vale? Teníamos que asegurar. Mira. Río de Janeiro y se ve ahí el Cristo, ¿no? Que no me sé el nombre, pero... Paralelo. Vámonos. Son malísimos ahora mismo. Esto, claro, tienen que ser campeonatos en plan... Qué buena. En plan... ¿Cómo se llama? Nivel fácil, ¿no? De dificultad. Por cierto, la coleta se nos mueve o me lo parece a mí. Eh, dale, dale, dale. Buenísima. Vale, buena. Globo. Vale, la pillamos. Globo otra vez. Bajamos. No te enfades conmigo. Ahí está. Nos retiramos un poquito. Buscamos ángulo. Y buscamos potencia. Sí, señor, ¿eh? Míralo ahí con el cordaje y tal. A tope. Vale, pero yo quiero hacer... Una dejada o algo, tío. Pero no me sale. Aquí, en este juego, aunque parezca que no... Si no estás bien colocado, no vas a poder hacer el golpe bueno, ¿sabes? Así que... Este juego ya es... Tiene algo de colocación. De hecho... Bueno, sí, el Todespin también en parte. Pero bueno. Que requiere un mínimo de colocación. Y eso está guay. Vale, sacamos nosotros. Y vamos a ello buscando un poquito la T. Aunque como veis, ha sido un fracaso más o menos absoluto. Vale, la dejada... Sí, ¿no? Podríamos decir que más o menos sí. ¿Va a llegar? No, pero Globaco. Sin quererlo ni beberlo, Globaco. A ver el saque ahí. Sigo teniendo que mejorar el saque, ¿eh? Los bolos... Los bolos. ¿Veis? Ahí no estaba bien colocado cuando le he dado. Y pasa lo que pasa. A ver el Globo ahí. Bueno, bueno, bueno. Vaya remate, tú. Vaya remate. Vale. Un poquito más fuerte. Vamos a subir nosotros también. Me cago. Uh, creía que no... Creía que no llegaba, tío. Va a decir, me cago en Panini, ¿no? Lo típico, pero... Nada, nada. Que no... No he llegado a sacar a la T, tío. Ahí está. Le da como un remate muy flojito, ¿no? Ahí vemos la repetición. Sí, señor. No sé apuntar, amigos. Ah, bueno, claro. También es verdad. No sé apuntar, ¿por qué? Porque no tengo niveles. Y por eso se nota. Por eso se nota que en el saque voy bastante bajito. ¡Boom! ¿Vale? Ahí está. Perfecto. Vale, pues primer partido nuestro. ¿Os gustaría una serie de este juego, sí o no? Me gustaría saberlo. Mira, esa se la ha comido, ¿eh? Esa se la... Mira, que se mueve el pelo, tú. Mira, que se mueve el pelo, gente. Que este juego tiene más física que juegos actuales. Me cago en todo. Buena. Y mejores animaciones también, ¿eh? Mira al revés. Y la derecha. Y la volea. Es que, de verdad, en serio. Me está dando hasta coraje. ¡Boom! ¡Boom! Sí, señor. Además, cuando golpeas en el momento oportuno se nota, tío. Por ejemplo, esa volea se ha notado muchísimo. Bien, 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 bien. Pues nada, victoria. ¿Veis la coleta que se mueve? Nada, tío. De locos. De locos. De locos. Y los detallitos. Que si el juez le da red. Que si lo recoge pelotas. Que si no sé qué. Vale, pues... Ojo, ranking 268. Vale, ¿cómo podemos ver el tema de ranking y demás? Vale, y Antonia, la pobre de Antonia, ¿qué pasa? O sea, estamos en la cuarta semana y Antonia, la pobre, no ha hecho nada, ¿no? Pues así se va a quedar. Vale, vamos a seguir entrenando. ¿Qué entrenamos? ¿Qué entrenamos? Bueno, vamos a ver el calendario primero, que es lo que tenemos. Tenemos el Challenger 1 y lo hemos ganado, así que de puta madre. Luego tenemos el Challenger de Australia, Australia. Challenger 2 de Australia. Vale, pues hasta la semana 4 no vamos a poder jugar. Mi pregunta... Ah, entiendo. Entiendo. Vale, que tenemos femeninos. Vale, entonces la semana 4 es femenino. Ok, pues de momento toca practicar mucho, ¿no? De momento toca practicar mucho. Tana Attack. Este no me apetece. Este, este era el de los globos, ¿no? Es que aquí pone bolea. Vamos a seguir con el Sate, que me he picado. Venga, vamos a ello. Cuadrado 5, putuación, putuación. Puntuación 70. Vamos a ello. Otra vez, ya me he equivocado. Bueno. Eso fuera. Ese es que me molestaba, ¿vale? Vale, empezamos muy mal, ¿eh? Ahí está. Sí, señor. Ahora sí que sí. Perfecto, ¿veis, no? Cáete. Ahí está. Strike. Strike. Vamos. Venga. Objetivo. Ojo, ¿eh? Ojo, se viene. Se vino. Sí, señor. Lo he conseguido. Vamos a ello. Potencia. Ahí está. Mucho mejor ahora, ¿no? Mucho mejor ahora. Vale, lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos. Uy. Uy. Quería darle ahí con el efectito, ¿sabes? Para que... Pero bueno. 90 de 70, no está mal. Ahí mejoramos la velocidad un poquito, pero no subimos de nivel. Pero creo que la puntería sí. Lo que pasa es que ha pasado demasiado rápido y no he visto la mejora. Pero bueno. Vale. Regresamos y seguimos mejorando. Esto es nivel 4, así que no podemos jugar. Tenemos que estar en el top 80. Pero sigo sin saber lo del top 80. Esto es home, ¿vale? Esto es algo, nada. Esto que es de los discos... ¡Oh! Este mola. Entramiento de fuerza, ¿no? De potencia y tal. Destrucción. Devuelve la pelota de disco para darle la vuelta también. Tal. Esto es como jugar a la... Había un juego, ¿no? El... Japonés o algo. ¿Vale? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Está en línea? Puntuación 500. ¡Ojo, ojo, ojo! Premio ahí, ¿no? Estoy intentando apuntar a la izquierda del todo. Me cago en todo. Vamos a apuntar. Fallado. Me cago en todo lo que hable. Era... No, no, no. Era darle la vuelta a todo, ¿no? Ah, tío. Qué lástima. Vale, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Segunda semana ya. De febrero. Y... Queda poquito, queda poquito. Deberíamos mejorar a la chiquilla, ¿no? Vamos a mejorar a la chiquilla Antonia. Vamos con el... Con el qué, con el qué. Vamos a jugar a otro. Tamp Attack. Este lo he probado ya. No lo sé. Venga, vamos a ello. Devuelve las pelotas amarillas y vence al tanque del jefe rojo. Vale, no. No lo hemos jugado. Pero vamos a ello. ¿Al tanque del jefe rojo? Ah, bueno. Le puedo decir... Aparta, aparta, aparta al de verde. Y no pasa nada. Ahí está. Note que está en el paralelo ahí. Vamos. Vamos. Joder, con la puntería, bro. Digo... ¿Cómo? Joder, colega. Se lleva las ventanas... O sea, las ventanas, que digo. Las manos a la cabeza. Tío, hasta las animaciones después cuando pierdes está bien, ¿sabes? Y no te dan tanta mejora y tal. O sea, tiene... Si no haces una mierda, no como el match point. Pues no te dan la puntuación completa. Price, es no... Vale, vamos con el servicio que también es importante. Y además ya queda una última semana. Tenemos estamina. Amigos. O sea, que tenemos cansancio. ¿Cómo era esto? Así. ¿Vale? Así que venga. Seguimos. Quiere competir. Y dale un objeto con la pelota. Los objetos de lujo son muchos puntos. ¿Vale? Este era el de la cinta. Exacto. Y yo, tío. Es que... Eh... Eh... ¿Vale? Esos son 100 puntos. Eh... Hay que... Vale. Podemos esperar infinito, técnicamente, ¿no? Pero bueno. Tampoco me apetece a mí esperar infinito. 300 puntos es eso. ¿Vale? Ah, claro. Ahora saco yo en el otro. Vamos a esperar a que vaya la jaula esa. Que yo creo que... Yo creo que es buena, ¿no? Ahí está. 400 puntos. ¿Vale? Se viene. Bueno. 100 puntos. No pasa nada. Ahí está. 500. ¡No! Demasiado. No pasa nada. No pasa nada. Tengo otro. Bueno. La maletita esa. No problem. Bien. Le he dado a la del fondo. Es lo que quería. A esa. Perfecto. Tengo... No me jodas. Ah, no. 2.300. Vale. Por un momento quería que me faltaban 700 puntos. Ok. Vale. Pues vamos con el próximo... Torneo, ¿no? Challenger 2. 20.000. Y ojo. Ojo. Que tendríamos dinero para comprarnos. No sé. Pues una muñeca nueva, ¿no? Quizás. Así podemos golpear mejor o algo. Vale. Semifinales y luego finales. Partido fácil. Esa está petadísima o me lo parece a mí. Sacamos un máximo. Y subimos. Y subimos. Ahí está. En este juego la red... Mírala, qué mona. En este juego la red está chetada, ¿no? Se ve como con más técnica la chica esta o no? Fijaos cómo prepara el golpe de esa gente. Me voy a poner aquí para que se vea. No sé. Es como que... Uh, me hizo el globo. Me tenía que haber puesto más centímetros. Yo lo sabía. Mira, mira, mira el recogepelotista. Madre mía, el de la... El recogepelotas, colega. Ahí está. Nos hemos echado bien para atrás. Mira, vamos a fallar. Mira. Está. Sale el recogepelota. Y el juez de red, pues, levanta la mano. O sea, bastante bien, tú. ¿La técnica es diferente o me lo parece a mí? Es como que lleva el golpe más hacia atrás, la raqueta, para luego golpear. Que es... O sea, las chicas suelen tener muy buena técnica. Muy bien. Ahí está. Vamos a ello. A ver, a ver si nos acostumbramos a jugar así un poquito. Subimos. ¡Bum! ¡Bum! Me gusta, me gusta, me gusta. Se ve guay, ¿eh? Sí, señor. Tenemos el grito de haber ganado y todo el rollo. ¿Vale? ¿Dejada? Es que no es una dejada eso. Es un globito. Espérate que me va a reventar. Ahí está. Le damos. Bueno. Ay, 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 ay. Eso es una dejada. Vale, eso es más dejada dentro que cabe. Se la quita de en medio y la dejo botar sin querer. Me voy a poner así porque si no, no me entero de nada. Mira, como ella, ¿lo ves? El truqui, el truqui. Vemos también los kilómetros, ¿vale? A 124. ¡Bum! El paralelo. Perfecto. Tenemos marcas como Yonex ahí al fondo. Y gente mirando este challenger. Bueno, ¿a dónde vas, amiga? ¿A dónde vas? Pues nada, victoria. Aplaudimos. Sí, señor. Y mira el pelo. El tema de las físicas, tío. Cómo me mola. ¿Vale? Servicio máximo 28%. Vale, ok. Y el ganador o la ganadora en este caso, pues se lleva 20.000 pavetes. Así que venga, vamos a ello. No recordaba yo la cámara cercana en tercera persona tan cercana, la verdad. ¡Te relajas! No me lo creo, más atrás. Tenía que haberme ido más atrás. Mira las trenzas. Es que de verdad, es que... Esta es más potentilla, ¿eh? ¡Madre mía! Me la ha liado. Creía que se había ella liado. Y me la ha liado a mí al final, ¿eh? Vale. De momento esta puede ser la jugadora más potente. Me cago en tu prima, amiga. Vale, intentó bajar la pelota. Ahí está. Vale, se viene la dejada. Bueno. Bien, menos mal. Quería que no llegaba, ¿eh? ¡Qué sustito! A ver, no sé hacer una dejada, amigos. Todavía no sé. Y además también será que no tengo la habilidad todavía suficiente como para hacerla bien, ¿eh? Quizás sea eso. Vale. Pelota corta. Pelota más larga. ¿Veis? Y pelota muy profunda. Me la sube. Ahí está. A los pies. Bajamos. No, 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 no. Pablo, ¿qué haces con darle antes, colega? 15-40. Ojo, cuidado, ¿eh? Que no tengo ganas de perder yo mi saque. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, que ha dado en la red. Ostras, no me había dado cuenta. Pero ya no está diciendo el juego algo, ¿no? Que existe la red y que puede entrar. ¿Vamos? Bien, bien jugado, bien jugado. Venga, un buen saque. La red de nuevo. Está bien atento ahí el juez de red, ¿eh? Yo no me habría dado cuenta, ¿eh? De que ha dado, la verdad. Vale, pelota corta para que se tenga que aproximar. Y pelota ahora larga. Y ahora ya sí que no le da. Sí, señor, Dios. Nos recogemos el pelote. Y vamos a ello. Vámonos. Ahí al revés. Seguimos. Se equivoca ahí un poco. Y vámonos. Perfecto. Saca abierto. Intento. ¿Él recoge pelotas? No recoge bien las pelotas, ¿eh? Venga, va. Buenísima. Sí, señor. Lo justo, ¿eh? Para ese remate. Vale, pues cambio de lado. Cambio de lado. Realmente, ¿no? Tendría que poner de lado. Me ha puesto de pista. Globito. La pilla en carrera. Y la dejada más o menos funciona. Sí, señor. Mírala que contenta va. Al centro y para adentro. Vámonos. Lo celebramos. De momento. Nada. 30. Ese revés bueno. Cubrimos el centro y rematamos. Sí, señor. Sí, señor. Otra vez el paralelo. Cubrimos el centro. Y ya está. Estamos jugando muy bien, ¿eh? Sí, señor. Mírala. Qué feliz. Vámonos. Genial. Genial, genial. Venga. Me está gustando. Me está gustando. Vale. Tenemos marzo. Primera semana nada. Segunda semana level 2. ¿Vale? No podemos seleccionar aquí nada. Donde tenemos doble masculino. Luego otro doble masculino. Luego femenino solo. Así que hasta abril como que no tendremos ninguna oportunidad. De hecho. No vamos a poder jugar con la chica hasta no sé cuándo. En cuanto al masculino. No sé si podremos jugar en mayo a finales. La verdad. Está chungo esto, ¿eh? Está chungo esto. Pero bueno. Vamos a ello. Vamos a seguir jugando. Vamos a cambiar. Es que estamos en el 268. Una bebida o algo. Podemos comprar. ¿Esto qué es? No, 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 no. El jugador tomará un descanso y se irá a la semana siguiente. ¿Estás de acuerdo? No. ¿Vale? A la semana siguiente. Importante. Vale. Tenemos raquetas. Tenemos la 1 y la 2. ¿Cómo que la 1 y la 2? Ah, vale. Claro. Esto es ropa y tal. Para ponértela. Pero como no tenemos más nada. Luego tenemos aquí los atributos. Tanto del masculino como de Antonia. Y, vale. Pero no tenemos aquí lo de la compra, tío. ¿Dónde era la tienda aquí? Vale. Pues vamos a verlo. ¿Se ha quedado pillado o no? Tiempo de carguita. Vale. Raquetas. ¿Tenemos alguna nueva? Sí. Esta es nueva. Y tiene más control. Tiene más cosas, ¿no? Sí. Tiene más ángulo. Más control. ¿Cuánto de Indra lo tenemos? 40.000. Vamos a comprarla, ¿no? La ST Pro 110. Doradita o así. Me gusta. Vamos a comprarla. Sí. Las quiero tener ahora. Vale. Apariencia. ¿Tenemos nuevos polos? Bueno. No me voy a cambiar. Muñequeras tampoco. Botines me gustaría unos nuevos. Pero de momento ya está. Tenemos 20.000. Así que podríamos pillarnos aquí al bueno de Carlos Moya. Que son dos meses. Así que vamos a ser inteligentes para cuando lo vayamos a comprar. Y luego tenemos, pues, Australia. Que nos cuesta 35.000. Tampoco es tanto. Así que es guay. Vale. Tenemos todas las superficies. Está guay eso. Bien. Salimos. Y vamos a ver otra vez la semanita. Vale. En el siguiente tenemos el de dobles. Así que vamos a esperar. Y vamos a hacer una práctica. La práctica. ¿Esto qué es? Stop Man. Está abajo de pies. Vale. Venga. Vamos a ello. Devuelve las pelotas al muro y pisa sobre cuantas más latas puedas. Uy. Madre mía. Cuantas latas. Uy. Cuantas latas. Vale. Vale. Esto es ahora el frontón, amigos. Bueno. Ahí se te ha ido la olla, amigos. Pero, eh. Ya he llegado a las 40. Así que... Bueno. No te pases, colega. Vaya pelotazo que he pegado. Sí, señor. Lo celebramos. Y guay. Me ha gustado. Me ha gustado. Este ya lo había... Es que, claro. Yo jugué al Virtua Tennis 3 en PSP sobre todo. Que me gustaba mucho el golpe en carrera, gente. Es de los pocos juegos que tiene eso. Y otra cosa que me gustaba... Bueno, que me gustaba, ¿no? Que tenía también era el Virtua Tennis 2009. Que no me gustó mucho, la verdad. Y el... Creo que era el 2009 o el 2003. El que no me gustó. No sé. Ambos estaban así, regulares. No me convencieron del todo. Y luego estaba el 4. El Virtua Tennis 4. ¿Qué quiero hacer yo aquí? Ah, sí, sí, sí. Comprar un compañero. Comprarlo. Vale, Carlos Moyá. A ver si puedo jugar. Que eso... Esa es la pregunta, ¿no? ¿Podré jugar o no? A ver dónde está aquí el torneíto. Por encima... No me lo creo, tío. En serio. A ver. También es verdad que antes de haberlo comprado. Tenía que haber mirado si yo estaba apto o no estaba apto. También es que soy un imbécil. Pero bueno, no pasa nada. Mmm. Ah, vale. Y el ranking es para ambos igual. Me gusta. Ok. Me parece bien. Danger Flash. ¿Esto qué es? Trabajo de pies otra vez. No me apetece mucho. Servicio tampoco. ¿Cuál era este? Ah, sí. El de la lista de compra. Golea de nuevo. Este es el de las latas. ¿Cuál más tenemos? El del tanque. El del tanque no lo llegué a hacer bien. Vamos a hacerlo. Y vamos a ver si podemos hacer algo, tío. Porque de momento está ahí y que no podemos hacer mucho. Bien. Vale. El tanque ese va a molestar mucho. Es mi pregunta. No me da tiempo, eh. Aparta. Aparta tanque. 3.200 puntos. Más o menos lo mismo. Pero claro, es que necesito más power. Necesito más power. 120.000 para el nivel 3. 80.000 y todo el rollo. Eso ya tiene que ser difícil, ¿no? Habrá cuatro niveles. Así que guay. Pues no sé qué hacer ahora. Tampoco es que haya mucho más minijuegos. Vamos con el... Este no hay nivel 2 o algo, tío. Debería haber nivel 2. O este, por ejemplo. Debería haber nivel 2. Vamos a jugar este. Si quiere competir, sí. Le vuelve a explotar. Pim, pam. Ok. Este ya lo conocemos. Creo que será fácil. Lo que pasa es que no sé por qué otra vez. Punto... Ahí se te ha ido la olla, amigo. Pero bueno, es que ya ha llegado, ¿sabes? Ya está hecho. Nivel 2, ¿vale? Por fin. Pero aún así... Seguimos con el nivel 1, tío. Qué mierda, ¿no? Creo que el Virtua Tennis 3 o los posteriores... Creo que aumentaban el nivel. Sobre todo, creo que a partir del Virtua Tennis 3 seguramente. Pero bueno. Vale, ¿cómo vamos por aquí? Vale, estamos ya en la cuarta semanita. Luego tal, tal, tal. Y luego ya en la segunda semana podemos jugar el doble. Así que guay. Y a ver si con ese doble conseguimos jugar luego el de mujer del nivel 2. Estaría guay eso. Para ello vamos a jugar con ella un poquito. Y vamos a hacer este. Danger Flags. A ver, banderas peligrosas, esquiva las pelotas rojas y hazte con todas las banderas. No, pues no serán tan peligrosas, ¿no? Vale, hay algunos bugs y tal. A ver, no sé si lo he dicho. Ah, esquiva las pelotas. Ya iba yo a golpearlas. Vale. Este juego también estaba en su día. ¡Corro! Me falta una. Ostras, ahí me ha reventado, ¿no? Mía, mía, mía. No me lo creo, me ha dado en la última. Fallado. Es que soy una parguela que flipas. Me cago en todo lo que hable. Me cago en todo lo que hable. Vamos a volverlo a intentar. Sí. Número intento 3. Me cago en todo. Digo, bueno, lo consigo fácil, ¿no? Mentira. Mentira. Mira, mira, mira que mamones. Me voy. Me voy. Que hay muchas pelotas. Mira. Para tu casa. Vámonos. 1100. Ahí está. Subimos un poquito el turn. ¿Y quiere competir? No. Lo que quiero es... Ostras. Claro, para jugar dobles. Dos rondas, dos juegos. Es doble masculino. Vale. Te creía que era femenino o algo. ¿Vale? ¿Quiere jugar? Sí. Quiero jugar. 20.000 también. Semifinal. Y jugamos contra Hedman y Rafter. A ver la final luego contra quien nos toca. Será también... Uh. ¿Dónde están jugando? En Marruecos. Exacto. En Casablanca. Qué guay. Pues vamos a ello. Una cosa que estaba muy guapa. A ver. Ahí está. Sí, señor. Yo le puedo indicar a Moyá que se vaya para la red más cerca o lo que sea. Lo cual pues mola bastante. Ahí está. Y ahí remata. ¿Veis? Está bugueado este escenario. Bastante. Por desgracia. Bueno, 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 bueno. Lo que he parado, amigo. Lo que sigo parando. Venga, ahí golpeamos un poquito más. No, hagas eso, colega. Buena. 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 Ahí está. Habéis visto que le he puesto en normal para que se fuera un poquito hacia atrás. Me he equivocado, me he equivocado. Tranquilito. Tuya, 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 tuya. Buenísima. 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 Qué pena que no se vea eso, tío. No, estupendo. Ahí a los pies. Mírala. Los chocamos y todo. Se parecen... Bueno, es que... Se parecen estos personajes más que los del Max Point. Me cago en todo. Mira, mira Moyá. Dejadita. Y remate. Qué mamón. Mira, pues yo también la paro, crack. Tú ya, Moyá, ¿eh? Confíente. Bueno. Se iban a dar ahí de puñitos, ¿no? Tuya, tuya. Corre, 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 corre. Confío. Nada, nada. No confío, ¿no? Vamos. Sí, señor. 30-40. ¿Qué hago? Ah, pues estupendo. Nah, nah, nah. Grandísimo. Vale, pues ya tenemos 10.000, ¿eh? Creo. O sea, 10.000. Y ahora otro 20.000, ¿o cómo va esto? No lo sé. A ver si ganamos. Eso es lo primero, ¿eh? Es buenísima. Si no lo hacías tú, ahí chocamos. Nah, me mola, me mola. Los detallitos, gente. Los detallitos. Buenísima. Sí, señor. Nah, nah. Está chetao aquí el español, ¿eh? Está chetaísimo. Te he alejado queriendo, amigo. Ahora el globito. Vale, nos acercamos. Se te ha ido ahí la olla. Pero no pasa nada tuyo, tuyo, tuyo. Vale, mía. Mía. Deja compartir, hombre. Ahí está. Yo también quería rematar. Vale, perfecto. Un poco caótico. Pero bien. Qué globaco, ¿eh? Qué globaco, qué globaco. Sí, señor. ¿Lo has hecho queriendo? Por supuesto. Buena. Paramos la bola. Creo que me la tiraba... La tiraba afuera. ¿Me atan el cuerpo? No lo sé. ¿Quién era ese? ¿Quién es el de la izquierda, no? No sé quién es el jugador de la izquierda. Ah, es Pioline. Ah, o es Norman. No lo sé. A ver. Uy, ya. Ahí está. Te la he dejado a ti queriendo. No, 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 tío. Que la coleta tenga física en un juego de no sé cuántos años. Es para fliparlo, tú. Buena. Sí, señor. Ya, pues ya tenemos el primero. No, el primero no. Ya hemos ganado, ¿no? Exacto. Madre mía. Además, rapidito, ¿eh? Rapiduti. Perfecto. Pues ya estaría. Ya estaría. Bastante fácil. Seguimos en el mismo ranking. 268. Entonces, ¿qué mierda era esta? Pero si era un challenger. Lo único que hemos pillado que ha sido dinero, tío. Vaya mierda. Vale, pues vamos a terminar ya con este video, iba a decir esta serie, pero no es una serie. Oye, no sé si os gustaría un Virtua Tennis, un Virtua Tennis, es que el problema de este juego es que es demasiado antiguo y va mal, tío, para grabarlo y para muchas cosas. Y entonces es un poquito ortopédico hacer todas esas cosas. Pero sí que podría hacer una serie con el Virtua Tennis 3 o con el de 2009. También con el 4, pero el 4 ya lo tenéis en el canal, así que obviamente no. Vale, vamos a elegir este de aquí, la volea, con Antonia y vamos a ver qué tal. Lanza una pelota de la máquina al objetivo, ¿vale? Tiempo 30 segundos, vamos a ver qué tal se nos da. Porque este era Mítico y este era Globitos. Aunque también podemos bolear. En el Virtua Tennis 1, tío, yo esto lo hacía, no sé si era el 1 o a lo mejor era el 2009 o el 3. Daba a casi todos al 10, tío. Lo justo, ¿eh? Madre mía, clavao. Vale, pues mejoramos ahí el control. ¿Y qué más tenemos por aquí? Uh, tenemos el de Women's Singles, pero no voy a... Oh, sí, sí que puedo jugarlo. Vamos a jugar este, claro que sí. Vamos a ver qué tal. Premio, 33.000. Vamos a comprarnos algo, ¿no? Vamos a comprarnos algo, ¿no? A ver, aquí tenemos... No, no, esto no quiero. Tenemos aquí una ropa distinta. Y falditas y tal, vale. Luego tenemos raquetas. Pero no hay ninguna mejor, ¿no? Ah, esta. Vale, pues no me puedo poner yo esta. Vamos a irnos a la casa. ¿Cómo era irnos a la casa, tío? Así. Vale. Nos vamos al hogar y... Vamos a cambiarnos de raqueta. Vale. A ver si puedo. Así. Así. Perfecto. Vale. Y veis que mejora. Mejoramos. Lo demás está todo guay. El jugador es uniforme y utilizará su raqueta. Así, ¿no? Esta. Vale. Perfecto. Y luego puedes comprobar la habilidad del jugador, ¿vale? Así estamos. Tenemos. Bueno, la chica tiene un poquito de mejor control. En bolea. En servicio no. Pero bueno, da igual. El juego de pies ahí, ahí va. En fin, da igual. Vámonos para el torneito que está por aquí y seguramente sea el último de hoy. Y no sé si lo volveré a tocar. Aquí ya comenzamos con tres partidos, cuarto de final. Así que vamos a ello. A ver qué tal porque aquí la dificultad es mayor. No, tío. ¿Lo veis? Este es el problema. No sé si lo he dicho al final, pero... ¡Uh! O sea que máximos. Pero el juego lo estoy emulando. Mierda. Lo estoy emulando. Así que bueno. Mira, mira los vestidos y tal. Qué diferente, ¿no? Bueno, de hecho, eso es un vestido. Lo que llevo yo, ¿no? Vale. Cuidado que me va a reventar. A ver si podemos bajar la bola. Bajar, bajar. Mírala. Pero que lleva puesto. Ignoramos los problemas que hay en pista ahora mismo. Eso seguramente sea por algún problema que tenga. Igual que antes el juego me iba lento y tal. Que era por el V-Sync. Ah, fuera, tío. Pero si es que no se ven las líneas, hombre. Vale, un saque red. Un saque red. No me lo creo. Un globito que me ha hecho muy bueno. No, no, me revienta. Me revientó. Me cago en Panini, tío. Estoy intentando poner la bola baja. Pero no lo consigo mucho. Cago en Panini, colega. No, es que eso es un globo, colega. Es que eso es un globo. ¿Podríamos remontar esto? Lo veo complicado. Pero bueno. Vale, buena esa. Globo queriendo. Nada, tío. Ni coña. Pues... Han aumentado la dificultad y hemos perdido bastante bien. Hemos perdido increíble. Dinero no te llevas nada. Hombre, estaría bien algo por participar, ¿no? Digo yo. Pero bueno. En fin. Humillación, ¿no? Para terminar. ¿Para qué? ¿Para qué digo? ¿Para qué vamos? ¿Para qué digo? Otro tornito más. A ver qué tal. No, no, no. Me he llevado una humillada. Pero hemos pillado todos los minijuegos dentro de lo que cabe. No sé si luego saldrán y se bloquearán algunos otros. La verdad que, bueno, se echaría en falta, ¿no? Un poquito más de variedad de minijuegos. O que se le suba el nivel y todo el rollo, ¿no? Porque eso es nivel 1. Al mejor, más adelante, cuando consiga un ranking... Yo que sepa, si el ranking 200, a lo mejor todos los minijuegos se pasan en el nivel 2. No lo sé. Pero bueno. En fin. Espero que os haya gustado. Quiero saber qué opináis también un poquito del juego. Y saber qué os ha parecido respecto a otros. O respecto al videojuego de tenis en general. Así que, nada. A mí, la verdad que me ha hecho ilusión volverlo a jugar. Recordarlo un poquito. Es cierto que este juego no lo he jugado apenas. Porque yo jugué en Sudial Virtual Tennis 1 y me lo pasaba bastante bien. De hecho, como anécdota, el pulgar lo tenía rojo y medio roto del maldito joystick de la Dreamcast. Porque tenía unos puntitos la Dreamcast y eso me rastraba todo el dedo. Vamos, en fin. Una locura. Pero bueno. Aún así, era la leche y era bastante bueno. O sea, me pasaba el juego bastante bien. Y eso que el último tío con la raqueta esa de oro o de flor, no sé qué llevaba. Madre mía, cómo me molaba. No me acuerdo el nombre, pero lo tengo más o menos ahí. Lo recuerdo, lo recuerdo. Pero bueno, lo dicho, espero que os haya gustado. Espero que se haya escuchado todo más o menos bien. Porque los volúmenes están locos. Y nada, muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta... Madre mía, una hora. Una hora y ni me he dado cuenta, gente. Y ni me he dado cuenta. Para mí llevaba media hora. Luego me pasa en el Tennis World Tour y en vez de una hora creo que llevo nueve. En fin. Eso es lo que hace un videojuego y otro, ¿no? En este, por cierto, no me he quejado en ningún momento, ¿no? Solamente de hablarle con algunas cosas de la pista visual que no es fallo del juego, sino que es fallo del emulador. Pero bueno, muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más bien. Adiós. Pa.